Quiero dar la palabra a continuación al rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la CRUE, de Universidades Españolas, don José Carlos Gómez. Y antes que nada, a darte la bienvenida. Tienes por delante también un reto. Tenemos dos años, creo que, muy importantes como país y contamos con tu liderazgo para hacer todas las cosas que todos queremos hacer. Nada, ninguna presión, ¿eh? Ninguna. Gracias. Pues, querida presidenta de Universidad y de Banco Santander, queridos y queridas rectores y rectoras, queridos consejeros de Universidad, queridos compañeros y queridos, y creo que puedo decirlo con toda confianza, queridos amigos y querida amiga. Muchas gracias, presidenta, en primer lugar, por esas palabras, por esa no presión en ese reto que tenemos que abordar y que tenemos que abordar y en el que estoy convencido que Universidad y el Grupo Santander va a colaborar con nosotros en abordar esos retos de futuro que todos tenemos como universidad, como institución financiera y, en definitiva, como sociedad. Tengo el honor de dirigirme a todos ustedes apenas un mes después de mi elección como representante y presidente de CRUE y representante de una institución que, me gustaría recordar, cumple 25 años. 25 años como el principal interlocutor, voz y garante del sistema universitario español. Y he aceptado esta enorme responsabilidad, sabiendo que la tarea que tenemos por delante es inmensa, tú lo acabas de decir, querida Ana, y a la vez consciente de que no puede haber un desempeño más elevado que contribuir al progreso social a través de la mejora del papel de la educación superior, de la investigación y de la transferencia del conocimiento. Efectivamente, nosotros formamos en nuestras aulas a los pensadores, a los empresarios, a los investigadores y, en definitiva, a los líderes del futuro. Como universitario, primero y, posteriormente, como rector de la Universidad de Córdoba y, ahora, como presidente de CRUE Universidades Españolas, elegido por la confianza depositada en mí por mis compañeros rectores y rectoras, soy plenamente consciente de la misión con mayúsculas que se nos ha encomendado a las universidades. Sin embargo, no voy a disertar sobre el concepto de la sociedad del conocimiento ni sobre el papel que en ese desafío asumimos como academia. Y no lo haré porque creo que, a esta altura, todos tenemos muy claro que el único camino que un país puede seguir si quiere ofrecer a su ciudadano un verdadero bienestar es el de apostar por el capital humano, intelectual y el capital humano. Y no cambio, desde luego, una coma de tu discurso, querida Ana. Y cuando la teoría está confirmada y aceptada por la comunidad universitaria, llega el momento de pasar a la práctica, como tú bien has dicho, de pasar a la acción. Tenemos muchísimos diagnósticos y necesitamos poner el tratamiento a todos esos problemas que tenemos. Porque si no pasamos a esa práctica, si no pasamos a la acción, difícilmente podremos dar a la sociedad todos los beneficios que de ella se pueden derivar. La ciencia básica, todos lo sabemos, requiere de la ciencia aplicada para cerrar el círculo virtuoso del conocimiento. Y si queremos realmente que las universidades cumplan con su mandato social, con el servicio público, con mayúsculas, que prestamos a la sociedad, ya sea desde instituciones públicas o instituciones privadas, debemos dotarlos de los medios humanos, económicos y, sobre todo, o también, de un contexto legislativo, realista y adecuado que permita alcanzar dicho objetivo. Necesitamos la convicción, la confianza y el impulso de los actuales líderes políticos y empresariales. Y, por supuesto, de la sociedad. Ayer, el presidente Felipe González hacía una alusión muy directa a esa sociedad como elemento motivador de las universidades. Pero necesitamos algo más que palabras y declaraciones de buenas intenciones. Necesitamos que la educación deje de verse como un gasto y se asuma taxativamente que es la inversión de futuro más potente que podemos tener. Afortunadamente, desde el Santander hace tiempo, que os disteis cuenta de ello y esta decimonovena Junta General de Universidad, creo que es un claro ejemplo de ese compromiso del Santander con la universidad y, desde luego, con la sociedad. Como país, no podemos volver a cometer errores que hemos cometido, que acabamos de cometer. La gran equivocación de afrontar la crisis económica disminuyendo la financiación en investigación, en educación, en universidad, en definitiva. Universidad en la que se lleva a cabo el 70% de la investigación que se realiza en nuestro país. Y recuperar el músculo que hemos perdido, porque es cierto que lo hemos perdido, frente a otros sistemas universitarios, los cuales han tenido una situación diferente a la nuestra, pues no va a ser fácil, pero, desde luego, estoy convencido de que no va a ser imposible. Y no lo será porque, con un enorme sacrificio, hemos sido capaces durante estos duros años de hacer los cambios necesarios para adaptarnos al Espacio Europeo de Educación Superior, de mantener nuestra producción científica de calidad y de asumir nuevos retos, como el fomento del emprendimiento y la empleabilidad de nuestros estudiantes. Estrategia en que Santander Universidades ha sido un actor indiscutible, un socio, un compañero indiscutible, como el programa Yuz, el programa Explore, y con las presentaciones que ahora nos ha hecho el consejero delegado. Y, desde luego, también hemos asumido otros papeles y otros retos que otras Administraciones, por la situación de crisis, han ido en retroceso, como ha sido mantener el impulso cultural en nuestras provincias. Pero todo tiene un límite y nuestros equipos docentes y de investigación necesitan oxígeno. Es nuestro deber señalar a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones que, en un presupuesto en educación superior que no alcanza ni de cerca el 2% del PIB, que, con un esfuerzo en beca y ayuda a los estudios que no llega a la media de los países de la OCDE y que ocupamos las últimas posiciones dentro de los países desarrollados en cuanto a indicadores de verdadera autonomía universitaria, hablar de sociedad del conocimiento, de captación y de retención del talento, hablar de internacionalización de nuestras universidades, de la mejora de la docencia, es una quimera e incluso podría llegar a ser un insulto a la inteligencia. Poco antes de que se celebrase en las elecciones generales, acudí a un debate organizado por nuestros amigos de la Fundación CID, en el que portavoces de educación de los principales partidos expusieron su visión de la universidad. Y, sentados entre el público, escuché las propuestas de unos y otros, algunos de los tópicos de siempre y sobre los que luego, sobre alguno de ellos hablaré. Con todo, créanme que la mayoría de las opiniones, la mayoría de las aportaciones eran sensatas y hubo incluso un consenso unánime por los cuatro representantes. La universidad española está infrafinanciada. Y aún tengo en la cabeza el dato que se dio aquella tarde, con un presupuesto por alumno de 100.000 euros en la Universidad de Stanford, está entre las mejores del mundo. Sabéis todo, sabemos cuál es el gasto por alumno en la universidad española, que no llega a los 6.000 euros por alumno. Afortunadamente, procedo a hablar, y ahora sí procedo a hablar, de uno de esos juicios temerarios que mis colegas están cansados de escuchar. No tenemos ninguna universidad entre las 100 mejores, totalmente cierto, y es sencillamente imposible con la financiación que hemos comentado. Pero estamos entre los 10 sistemas con más universidades entre las 1.000 mejores, o si lo prefieren, entre los 10 sistemas más equitativos del mundo. Y ya puesto, también somos la décima potencia mundial en producción científica y donde la aportación de la universidad, como he dicho antes, es un 70%, y donde los indicadores de investigación y de la calidad de esa investigación sigue subiendo y sigue incrementándose. Y todo esto con una financiación que no llega todavía a la que teníamos en 2008. Por eso, podemos decir que, a pesar de todo, tenemos la capacidad de recuperar ese músculo que hemos ido perdiendo. Y lo dije en la jornada de investigación que CRUE celebró el pasado mes de noviembre en la Universidad de la Isla Baleares, y que contó con la presencia de autoridades políticas, nacionales y autonómicas. Dejad a la universidad hacer lo que sabe hacer para que podamos avanzar como país. Y lo repito hoy aquí, y lo hago, desde luego, sin soberbia y sin autocomplacencia, sino buscando el concurso y el apoyo de todos para que se les faciliten a las universidades las herramientas que necesitamos para seguir siendo el principal ascensor social y motor de progreso de la sociedad que la acoge y de la que surge. Hemos logrado muchísimas cosas juntos. Lo hemos hecho desde esa enorme red que es Universidad. Lo hemos hecho con la ayuda del Santander y con el esfuerzo de todas las comunidades universitarias. Y podemos hacer aún mucho más por mejorar la vida de los ciudadanos. Podemos transmitir mejor el conocimiento a nuestros estudiantes. Podemos investigar más allá de cualquier frontera conocida. Y podemos compartir un formidable potencial de conocimiento en los ecosistemas de innovación donde se desarrollarán soluciones hoy inimaginables. Necesitamos que sigan confiando en nosotros, que sigan apoyándonos, que sigan diciéndonos constructivamente lo que tenemos que mejorar. Sigan haciendo. Y sigan y sigamos, como hace unos días decía Juan José Laborda en la Universidad de Burgos, militando en la causa universitaria, en la vocación universitaria. Esa vocación que conlleva la superación en el trabajo cotidiano. Trascender de las circunstancias y perseguir la verdad. Porque el futuro de una sociedad, creo que ninguno de los que estamos aquí lo dudamos, es el presente de la educación y es el presente de la universidad. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias a todos. Gracias.